María Rosa, cuando quieras. Vale, muchas gracias hijas y sobre todo muchas gracias Alejandro por estar con nosotros hoy. Para mí es un placer presentar a Alejandro, a quien conocí durante su etapa de estudiante doctorado en el IAC. Y bueno, pues agradecerte el que hayas aceptado la invitación para darnos esta presentación hoy. Alejandro. Alejandro Suárez Mascareño nació y creció en Asturias, pero su pasión por la astrofísica le llevó a realizar la tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde la finalizó con éxito en el año 2016. Su tesis versó sobre la actividad estelar y la búsqueda de planetas empleando técnicas propias de la espectroscopía de alta resolución en el visible. Como postdoc junior continuó sus estudios en la Universidad de Ginebra en el corazón del equipo que descubrió el primer planeta en torno a una estrella de tipo solar y que fue merecedor del premio Nobel de Física en 2019. En Ginebra, donde Alejandro permaneció dos años y medio, mejoró sus habilidades en el análisis de los espectros estelares para extraer la señal de los planetas que orbitan a su alrededor. En 2019 se trasladó como postdoc, como postdoc ya más senior, de nuevo al Instituto de Astrofísica de Canarias y está trabajando con datos de tiempo garantizado dentro de los consorcios, dentro del consorcio Expresso. Expresso es el espectrógrafo diseñado para búsqueda de exoplanetas más avanzado del mundo. Está pensado para obtener una precisión suficiente capaz de detectar la presencia de planetas extrasolares similares a la Tierra en órbita alrededor de estrellas parecidas a nuestro Sol. Utilizando los datos del primer año de observaciones con Expresso, Alejandro pudo confirmar la presencia del planeta Próxima B, del cual nos va a hablar hoy, y es el exoplaneta más cercano a la Tierra. Alejandro tiene 35 artículos arbitrados y publicados en revistas de primera línea, y para mí es también un placer decir que a día de hoy es uno de los científicos jóvenes más prometedores de nuestra cantera nacional. Así que muchísimas gracias, Alejandro, la palabra ya es toda tuya. Muchas gracias, María Rosa, por la introducción. Creo que me deja en un mejor lugar que la realidad, pero bueno, hoy vamos a hablar de mi último trabajo, el último que hice junto con el resto del consorcio de Expresso, en el que confirmamos la presencia de Próxima B. Es un trabajo que, aunque al final haya liderado yo, involucró a muchísima gente. Aquí podéis ver la lista completa de autores y algunas de las instituciones involucradas, no están todas, porque era imposible meterlas. Si os fijáis, hay un par de personas que seguro que conocéis, con los que trabajáis en el día a día. Tenéis a María Rosa y a Jorge Lillo, que trabajaron también en esto, y hoy voy a contar un poco qué es lo que hicimos. Y para esto vamos a empezar hablando... ...de Próxima. Próxima es la estrella más cercana al Sol. Está en el sistema Alpha Centauri y es una enana roja, muy, muy chiquitita. Está a solo 1,3 parsecs de distancia, que es poquito más que 4 años luz. Como dije, está dentro de un sistema triple, que está formado por Alpha Centauri A, Alpha Centauri B y Próxima Centauri, que aquí aparece nombrada como Alpha Centauri C. Alpha Centauri A y B son estrellas mucho más grandes. Alpha Centauri A es similar al Sol, mientras que Alpha Centauri B vendría a ser de un 80% de la masa del Sol, aproximadamente. Y Próxima tiene una órbita bastante, bastante, bastante larga, alrededor de las dos. Hasta hace unos poquitos años había incluso debate sobre si formaba un sistema triple o en realidad no estaba ligada. Pero eso quedó resuelto, creo que fue en 2017. Bueno, como dije, es una estrella mucho más chiquitita que el Sol, es una enana roja. En la imagen que tenéis aquí, a la derecha, se puede ver un diagrama a escala, aproximadamente, no es súper preciso, pero aproximadamente correcto, de próxima en relación al Sol. Esa tiene aproximadamente un 15% del radio del Sol, una masa de 10-12% de la masa del Sol y su temperatura es de unos 2.900 Kelvin. Como referencia, la temperatura del Sol es un poquito menos de 5.800 Kelvin. Tiene la edad del Sol y, pese a que sea la estrella más cercana a nuestro sistema solar, no se puede ver a simple vista. Tiene una magnitud visual de 11, 11.1, cuando el límite del ojo humano está alrededor de magnitud 6. Para quien pueda no estar familiarizado con el sistema de magnitudes astrofísicas, es un sistema logarítmico en el que las magnitudes más pequeñas implican más brillante. Por ejemplo, el Sol, si no recuerdo mal, es magnitud del orden de menos 30 o una cosa así. Alfa Centauri A y B aparecen en el cielo juntas, porque están muy cerca la una de la otra, alrededor de magnitud 0. y Próxima es muchas, muchas veces menos brillante. Es necesario un telescopio, no necesariamente profesional, pero es necesario un telescopio para poder verla. Ahora voy a nombrar algunas, antes de entrar a hablar del planeta, hablar un poquito de las similitudes y sobre todo otras diferencias con el Sol, que creo que son importantes para más adelante. Por un lado, Próxima rota muy despacio. El Sol tiene una rotación sobre sí mismo de alrededor de unos 25 días. En hacer lo mismo, Próxima tarda 83 días. Es una rotación muy, muy lenta. Como similitud al Sol, Próxima tiene un ciclo que creemos que es de manchas, de alrededor de 7 años, frente a los 11 años del Sol. fue descubierto hace bastante poco, las publicaciones son de 2016 y 2017, y fue algo bastante inesperado. No se esperaba que esta estrella o las estrellas de este tipo pudieran tener un ciclo similar al Sol. Y otra última cosa que es muy interesante de esta estrella es que todos sabemos que el Sol tiene llamaradas. De vez en cuando hay elecciones de material que tienen un brillo bastante intenso. Algunas, cuando van a ser muy intensas, llegan incluso a aparecer en las noticias. Pero en el Sol no son muy intensas. Próxima, por otro lado, tiene muchas llamaradas. Aquí se puede ver una curva de luz tomada por el satélite Spitzer en 2014 y 2015. Y una de las primeras cosas que se ven es que cada 5 días, más o menos, incluso a veces más, con más frecuencia, hay llamaradas que pueden, de manera rutinaria, alcanzar el 5% de aumento de brillo de la estrella. E incluso, ocasionalmente, se pueden encontrar llamaradas, como estas de aquí, que aumenten más del 25% y aquí tenemos una donde el brillo aumentó más del 50%. Esto es muy, muy diferente a lo que podemos ver en el Sol. Imaginar que en el Sol, de pronto, aumentaron un 50% su brillo. Eso sería un evento probablemente histórico. Creo que la humanidad no tiene registrada nada, ningún evento así. Y en Próxima es una cosa que podemos ver con cierta asiduidad. Es más, hubo una vez en que... Próxima tuvo una llamarada tan intensa, que se volvió casi 40 veces más brillante y durante unos minutos pasó a ser visible a simple vista. Esto que se ve aquí es la curva de luz de la llamarada. Estuvo tomada con telescopios muy, muy chiquititos. El evento entero duró un poquito menos de dos horas, aunque la parte más intensa fueron poquitos minutos. Pero aún así, creo que es importante tener en mente este mundo, que fue 40 veces más brillante. El Sol, desde que existe la humanidad, no ha hecho eso. Y no me quiero ni imaginar qué es lo que podría pasar si el Sol, de pronto, tuviera una llamarada tan intensa que hiciera que la estrella se volviera 40 veces más brillante. Bien, con esto tenemos ya un poquito de idea de cómo es nuestra estrella. Es una estrella chiquitita, es una estrella que rota muy despacio, tiene un ciclo y tiene muchas llamaradas. Pues en esta estrella fue donde se descubrió el planeta Próxima B, el planeta más cercano a nosotros. El anuncio se hizo en 2016, lo hizo un equipo liderado por Pille Manglada Escudé, utilizando espectroscopía de alta resolución con el espectrógrafo Harps. En el telescopio de 3,6 metros de la silla, es el que se ve en el fondo, en la foto de abajo. Y, ¿cómo se descubrió? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que se descubrió utilizando espectroscopía de alta resolución? Lo que hicimos, bueno, hicimos, lo que hicieron, en este caso, fue medir la velocidad radial de la estrella. Cuando tenemos una estrella con planetas a su alrededor, la estrella se mueve alrededor del centro de masas del sistema debido a la gravedad de sus planetas. Eso hace que dentro de nuestra línea de visión, la estrella se mueva hacia delante y hacia detrás. Entonces, si nosotros tomamos espectros de alta resolución y podemos resolver las líneas espectrales, debido al efecto Doppler, nosotros vamos a ver esas líneas moviéndose hacia el azul y hacia el rojo periódicamente, debido a este movimiento de la estrella causado por su planeta. Una vez que lo hemos medido un montón de veces, podemos encontrar una señal periódica. Y esa señal periódica nos indica que hay un cuerpo moviendo a la estrella. Después, en base a la frecuencia de esa señal periódica y la amplitud de esa señal, podemos inferir el periodo orbital del planeta, la distancia a la que se encuentra de la estrella y la masa del planeta en relación a la masa de la estrella. Lo que ocurre, que es un asunto que hay que tener siempre muy en cuenta al tratar con esto, es que los planetas no son lo único que puede causar este tipo de señales. Esta es justo la razón por la que mencioné antes la rotación de la estrella. Cuando tienes manchas en la superficie de la estrella y las manchas pasan por el disco visible, estas manchas distorsionan las líneas espectrales. Y entonces, te distorsionan la medida de velocidad. Como la estrella rota, la mancha se va moviendo, tiene un movimiento aparente y eso causa una señal aparente, periódica de velocidad radial, que puede confundirse con un planeta. Desde que empezaron a detectarse planetas de baja masa utilizando velocidad radial, esta ha sido, sin lugar a dudas, la principal causa de falsos positivos que ha habido. Por lo que es muy importante tener controlada la rotación de la estrella. Bien, pues utilizando esta técnica, lo que el equipo de Guillermo Herrera obtuvo fue la curva de velocidad radial, que podéis ver ahí. Aquí ya está puesta en fase, le han corregido la señal de actividad, y esa curva que podéis ver tiene medidas con una precisión que está en el orden de uno a dos metros por segundo. Y la amplitud de la señal que midieron era de aproximadamente 1,4 metros por segundo. Era una señal que en realidad está cerca del nivel de ruido. Se correspondía con un planeta que tenía un periodo orbital de alrededor de 11 días, un poquito más, y una masa mínima de un poquito menos de 1,3 masas terrestres. Una de las cosas que hizo que este descubrimiento fuera tan importante, además de ser el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, es que la temperatura de equilibrio de proxima B es de alrededor de 230-240 Kelvin, lo que lo coloca en la zona de habitabilidad de su estrella. Por poner un poquito de referencia, la zona de habitabilidad es la distancia de la estrella en la que le llega suficiente calor para que el agua no esté en estado sólido, pero no es tanto como para que esté en estado gaseoso. Es decir, podría existir agua líquida. Es una definición de habitabilidad muy simple, mucho más simple de las que están empezando a utilizarse a día de hoy, pero es una que en principio da poca incertidumbre. Y no me refiero, me refiero a poca incertidumbre respecto a que tenga o no la posibilidad de tener agua líquida. No respecto a que sea habitable o no. Que en realidad sea habitable requieren muchas más condiciones. La mayoría a día de hoy no podemos todavía establecerlas. Bueno, pues esto hizo que próxima vez se convirtiera en un caso muy, muy atractivo. Teníamos un planeta un poquito más grande que la Tierra en la estrella más cercana y con el potencial de ser habitable. Con el problema de que lo tenemos en una estrella bastante activa, una estrella relativamente complicada, con una medida que estaba cerca del ruido instrumental. Bueno, antes de pasar, esto era una simulación de la superficie de próxima vez que se hizo en el momento del descubrimiento. probablemente no sea muy realista, pero a mí me gusta mucho porque se puede ver por un lado próxima en el horizonte, que desde próxima vez se ve una estrella enorme, mucho más grande de lo que vemos en el Sol. Y luego, además, Alfa Centauri, A y B, arriba a la derecha, que dejan un cielo precioso incluso de día. Pero bueno, a lo que estábamos. Debido a sus características, Próxima B es un caso, probablemente, uno de los exoplanetas más atractivos que conocemos. y era un caso que requería cierta atención porque hay muchos programas a futuro que planean estudiarlo y era muy importante intentar dar una confirmación independiente. Y aquí es donde entramos nosotros y donde entra Expreso. Expreso se construyó para obtener las mejores medidas de velocidad radial que se hayan podido obtener nunca. Harps, el instrumento con el que se detectó Próxima B, tiene un límite teórico de precisión del orden de 80 centímetros a un metro por segundo. Que en realidad es impresionante. Viene a ser que medimos los cambios de velocidad de la estrella con una precisión del orden de 3-4 kilómetros por hora. Expreso se construyó para llegar a 10 centímetros por segundo. Si uno lo piensa, estamos hablando de 300 metros por hora. Es una velocidad que a uno caminando le cuesta, es demasiado lenta. este instrumento que lo podéis ver, no el instrumento en sí, pero podéis ver aquí la cámara de vacío en la que se guarda, para poder obtener estas velocidades necesita estar en una cámara de vacío con aislamiento térmico, aislamiento de presión y aislamiento mecánico. Tiene que estar completamente aislado de su entorno para que la luz que llega de la estrella pasa por el telescopio y cruza el sistema de fibras, caiga siempre en el mismo punto del detector. Evidentemente, un instrumento así no lo ponemos en cualquier telescopio, así que se instaló en los telescopios VLT de ESO la RAI de cuatro telescopios de 8 metros que se encuentran en el observatorio de Paranal, lo que además condenarle, por un lado tenemos la precisión mejorada por el instrumento y por otro lado estos telescopios son capaces de obtener muchísima más luz que los telescopios en los que estaban los instrumentos de generación anterior. Hart, por ejemplo, ya dije que estaba en el telescopio de 3,6 metros de ESO que tiene un espejo de 3,6 metros, no tiene un nombre muy imaginativo. El caso es que al poner expreso que es en teoría un orden de magnitud mejor que Harps en un telescopio donde puedes obtener hasta 3,4 veces más flujo esto abre las puertas a realizar una ciencia que antes era imposible. Abre las puertas a estudiar planetas mucho más pequeños que los planetas que se podían estudiar con Harps a estudiar planetas mucho más alejados y a encontrar con mucha más facilidad aquellos que teníamos dificultad para encontrar con la generación anterior. Así que antes de saltar esta es una gráfica que preparé una vez para una entrevista de trabajo para unirme al proyecto de Expreso para ejemplificar un poco lo que podemos hacer y desde entonces la he ido arrastrando porque me gusta mucho. Esto es una gráfica de la evolución de la precisión en velocidad radial de los instrumentos desde el inicio de de los 90 que es cuando arranca cuando explota la ciencia de exoplanetas hasta ahora cuando a principios de los 90 cuando se detectan los primeros exoplanetas como 51 Pegasi y B los espectrógrafos los mejores espectrógrafos del mundo tenían la capacidad de llegar a una precisión del orden de unos 10 metros por segundo en los casos más favorables posible. Con eso era posible detectar exoplanetas con una masa alrededor de la de Júpiter o sea habría sido posible detectar Júpiter si hubieran observado el Sol a principios de la siguiente década de la década de los 2000 hubo una revolución con la entrada de Harps que llevaba la precisión al orden de un metro por segundo era un salto de un orden de magnitud Harps permitió detectar por primera vez planetas similares a Neptuno algunas supertierras y en el caso de estrellas muy pequeñas incluso planetas de la masa de la Tierra después de Harps llegaron muchos instrumentos con precisiones de 2 3 4 metros por segundo que fueron muy útiles para muchos casos científicos llegó Harps Norte el gemelo de Harps que se colocó en La Palma llegó Cármenes que en el caso de las estrellas M en especial las estrellas M más intermedias o tardías es más eficaz que Harps pero aún así el campo estuvo alrededor de 15 18 años dentro del mismo nivel de precisión hasta que llega Expreso Expreso es el siguiente salto en capacidad técnica y es el primer instrumento que permite la detección de un análogo de la Tierra que nos referimos con un análogo de la Tierra nos referimos a un planeta de la masa de la Tierra en una estrella de la masa del Sol a una unidad astronómica es decir si miráramos al Sol podríamos detectar la Tierra eso nunca antes había sido posible y con Expreso dentro de unas condiciones favorables por ejemplo tiene que ser una estrella brillante pero dentro de si se dan unas condiciones favorables es posible hacerlo justo además muy poquito después de Expreso entró en funcionamiento Expres que es un instrumento muy similar que está montado en Arizona en un telescopio de 4 metros y unos objetivos muy similares aunque todavía no ha todavía no ha publicado nada donde demuestre poder ir a ser mejor que un metro por segundo bien utilizando Expreso este instrumento que es de verdad fantástico yo no había trabajado con datos así nunca antes fuimos a observar un montón de estrellas entre otras Próxima aquí tenéis los datos que tenemos de Próxima aunque todos estos no son nuestros datos nuestros datos son estos de aquí que fueron tomados durante 2019 en el lado derecho podéis ver los mismos datos con la base de tiempo comprimida para poder verlos con más claridad la detección original necesitó de todo esto para poder hacerse fueron alrededor de 10 años de medidas y unas 250 medidas nosotros teníamos la pretensión de hacer una confirmación independiente con un año de medidas y unas 60 medidas vale debajo lo que podéis ver es la medida de la anchura promedio de las líneas del espectro que lo utilizamos como indicador de la rotación de la estrella si os acordáis de un poquito antes la la rotación de la estrella puede causar distorsiones en las líneas que nos causan señales en velocidad radial y eso puede puede llevarnos a a detecciones a falsos positivos y ya por ejemplo aquí sin necesidad de hacer ningún análisis muy complejo a ojo se puede ver que la anchura de las líneas cambia de una manera más o menos estable se puede ver cómo cambia aquí sube baja y vuelve a subir y vuelve a bajar este es el tipo de cosas con el que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tenerlas muy muy controladas porque de lo contrario pueden la señal del planeta puede quedarse enterrada dentro de ese tipo de señales así que lo primero que hicimos fue intentar modelar esa señal de actividad y en este caso el final resultó relativamente fácil aquí lo que tenéis es en el panel de arriba nuestras medidas de velocidad radial con un modelo que está basado únicamente en la actividad de la estrella aquí no hemos intentado siquiera incluir el planeta la 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 rotación de la estrella eran 83 días y si se mide de pico a pico aquí en esta curva que tenemos aquí hay unos 80 85 días no encontramos exactamente los 83 pero vemos que la rotación de la estrella está ahí y la tenemos con bastante claridad así que si si ahora utilizamos el modelo de actividad y se lo restamos a los datos entonces nos quedan estos residuos y si hacemos un periodograma que si alguien no está del todo familiarizado viene a ser básicamente una transformada de Fourier nos encontramos con que los residuos después de restarle el modelo de actividad tienen una periodicidad muy clara a 11 días es justo donde estaba el es justo el periodo orbital del planeta que presentó Villa Manglada en 2016 así que ya en nuestra primerísima aproximación ya tenemos una evidencia bastante sólida de que ese planeta estaba ahí y lo hemos hecho en una época diferente con un instrumento diferente un equipo diferente y en realidad técnicas de análisis diferentes a las que se usaron en origen si ahora intentamos modelarlos a la vez la actividad y el planeta nos encontramos con esta curva que y esto no es solo porque la haya hecho yo creo que es una de las curvas de velocidad radial más bonitas que se han publicado porque estamos estamos en unos niveles de amplitud pequeñísimos y tenemos un modelo que pasa casi por los puntos y que recorre los datos de manera muy muy limpia este tipo de curvas antes de poder observar con expreso para tenerlas tan limpias tendrías que tenerla necesitarías amplitudes del orden de 10 20 metros por segundo si ahora cogemos esto limpiamos la actividad y la ponemos en fase como estaba la curva original lo que nos queda es esto tenemos nuestra nuestra curva de próxima de en fase que también es una curva extraordinariamente limpia y entre la mejora en la determinación de los parámetros por la mejora de calidad de los datos y mejoras en la caracterización de la estrella hemos podido corregir ligeramente los parámetros del planeta lo principal es que la medida que tenemos ahora no es de 1,3 masas terrestres sino del orden de 1,17 o sea que después de nuestras nuevas medidas próxima vez parece un poquito más parecido a la tierra de lo que parecía antes aunque una vez más estas cosas hay que tomarlas con mucho cuidado porque seguimos hablando de masa mínima y para ser parecido a la tierra en realidad en falta muchas otras condiciones que no podemos no podemos establecer aquí está la curva de expreso junto con los datos antiguos los puntos verdes y blancos son los de expreso y la nube amarillo roja que hay de fondo son los datos de la detección original y esta es otra de las curvas que a mi me impresiona mucho porque el salto de calidad de las medidas es una cosa espectacular gracias a lo que puede hacer a lo que puede hacer expreso primero pudimos hacer en un año y con 60 medidas pudimos tener una detección que era tan sólida como la que originalmente necesitó cerca de 10 años y 300 medidas y no solo eso sino que pudimos mejorar los parámetros y pudimos verlo de una manera extraordinariamente clara además de eso una cosa que vimos es que la curva de la curva de velocidad radial se explicaba mejor con una cierta asimetría dentro de las variaciones que podría estar debida a que no hubiera solo un planeta próxima vez sino que además hubiera otro planeta a periodo más corto de masa mucho más pequeña si separamos las componentes y volvemos a ponerlos en fase lo que nos quedaría sería algo así a la izquierda esta próxima vez a la derecha estaría este otro posible planeta que si fuera real estaríamos hablando de una amplitud del orden de medio metro por segundo esto hasta ahora no se ha podido medir nunca implicaría que tenemos un planeta que tiene aproximadamente un tercio de la masa de la Tierra estaría tendría un periodo orbital de unos 5 días así que estaría muy caliente pero estaríamos hablando ya de que tenemos la posibilidad de ir casi de ir a planetas intermedios entre Marte y la Tierra tener la posibilidad de detectar un planeta de 0.3 masas terrestres en una estrella como próxima que en realidad es relativamente complicada y es una estrella que no es muy brillante implica que tenemos la capacidad técnica falta ver que nuestras técnicas de análisis sean suficientemente buenas pero tenemos la capacidad técnica para hacer un muestreo de nuestro vecindario solar y encontrar toda la población de exoplanetas hasta masas menores que la Tierra mucho menores que la Tierra en algunos casos así que esta es la primera vez que vamos a poder hacer un censo relativamente completo del vecindario solar al menos a nivel técnico es la primera vez que se va a poder hacer otra cosa que nos encontramos que fue muy interesante aunque estoy seguro de que alguno de la gente que ya ha trabajado con Cármenes esto no le pilló por sorpresa pero a mí me pilló un poco desprevenido yo no creía que fuéramos a ser capaces de ver esto es que vimos un efecto cromático en las velocidades y esto requiere un poquito de explicación extra cuando tienes manchas en la superficie de la estrella las manchas te crean una señal de velocidad porque distorsionan las líneas o porque tapan parte de la luz bien estas manchas tienen un cierto contraste con la superficie de la estrella o sea la mancha es más oscura que la superficie de la estrella pero no es pero eso lo que te importa es la diferencia de temperatura por ejemplo en el sol que es una estrella mucho más brillante y además mucho más caliente las manchas tienen una diferencia de temperatura mucho más grande de lo que tienen en próxima pero ¿qué ocurre además? que si tú cuando acoges tu espectro lo divides en colores lo que ocurre es que las manchas tienen más contraste cuanto más azul sea la franja de tu espectro a la que te vas por ejemplo como la mancha al ser muy fría tiene un color por simplificar vamos a llamarlo marrón o granate y ese color es bastante parecido al rojo así que hay muy poco contraste pero es muy diferente del azul así que hay mucho contraste pues lo que pudimos ver es que la amplitud de la señal de de actividad que es esto que está marcado aquí se va haciendo más pequeña conforme nos vamos hacia hacia los colores más rojos esto como dije ya se había visto en carnes en especial en estrellas muy activas pero nunca antes se había podido ver para una señal de tan poca amplitud es una señal que en el momento más en el lado más azul está en el orden de unos 3 metros por segundo y que llega por debajo de 2 metros por segundo en el rojo y expreso tiene una precisión suficiente y el VLT recoge suficiente luz como para poder recoger para detectar esa señal además en contraste a esto por ejemplo cuando tenemos un planeta la la variación de velocidad causada por el planeta es no depende de la longitud de onda o sea no depende del color el planeta está moviendo a toda la estrella por igual así que lo que esperamos es medir la misma amplitud independientemente de en qué color la estemos midiendo y eso es lo que se ve aquí con diferentes grados de precisión en función de cuánta información de velocidad radial estemos teniendo pero la amplitud del planeta es la misma en nuestras tres bandas de velocidad radial y aunque llegado a este punto ya no sospechábamos que estuviera causado por actividad esto es una prueba más de que no está causado por actividad es decir que a día de hoy podemos decir que próxima B está confirmado con bastante rotundidad diría que quedan muy pocas dudas posibles sobre sobre su presencia en base a mucha evidencia muy sólida sabemos que la señal ha estado ahí muchos años ha estado ahí independientemente del instrumento con el que se observe ha estado ahí independientemente del telescopio con el que se observe está ahí independientemente de en qué longitud de onda se observe y siempre tiene la misma es igual la la curva aparece independientemente de las técnicas de análisis que se usen tenemos una detección muy 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 sólida así que con esto en principio nuestro trabajo de durante 2019 en próxima se acabó pero nuestro trabajo en general y no solo el nuestro sino el de mucha otra gente en próxima no está acabado porque si ahora estamos volviendo a visitar próxima sabremos que en el futuro vamos a volver a hacerlo por un lado está esa señal de cinco días que mencioné antes que podría ser un planeta pero no hemos podido confirmarlo uno de los objetivos para los próximos años evidentemente es confirmar su presencia ya hay campañas de observación planeadas además vamos a vamos a intentar mejorar la forma en que procesamos las velocidades sabemos ya que es posible mejorar las mismas velocidades que ya obtuvimos al menos del orden de un 20-30% con un procesamiento más sofisticado que todavía no está del todo no está del todo probado pero creemos que puede llegar hasta ahí y si todo si todo va bien a partir del próximo año volveremos a observar próxima en mitad de esta vez fuera del consorcio del GTO hay un un grupo internacional que incluya muchas instituciones en el que se ha montado para continuar observándola así que con un poco de suerte en uno o dos años quizás se podrá confirmar su presencia y luego de cara al futuro que esta es una de las razones por los que era importante confirmar la presencia de próxima B y estar seguros de que estaba ahí de cara al futuro vamos a intentar estudiar la atmósfera de próxima B uno de los problemas que tiene próxima B a la hora de estudiar si es habitable o no por un lado es que parece que no hay tránsitos hubo una campaña de observación de Spitzel hace dos años y no se encontró ningún tránsito así que ya sabemos bueno y además ya tenemos Tesla observó también y no se ha encontrado ningún tránsito así que sabemos que no transita no se puede obtener estudiar la atmósfera por las técnicas tradicionales pero hay planeados instrumentos para la nueva generación de telescopios para el ELT el telescopio de 39 metros que se está construyendo en Chile para intentar estudiar la atmósfera en la luz reflejada del planeta para eso van a ser necesarias unas escenarios del planeta muy muy precisas va a ser necesario conocer la posición con muchísima precisión y con un poco de suerte podremos ver cómo es la atmósfera si tiene atmósfera que es una cosa que no sabemos en caso de que la tiene si cómo es si es posible que tenga que haber de vida o si incluso podemos detectar algún tipo de biomarcador que en realidad es el el objetivo principal de todo esto no queremos sólo ver cuántas rocas hay ahí fuera queremos ver cómo son esas rocas y queremos ver cuántas de esas rocas en realidad podrían albergar vida y si y de aquellas que podrían ver si alguna lo hace en este momento ese es el objetivo principal y con esto creo que he contado todo lo que quería contar así que muchas gracias a todos antes muchas gracias a toda la gente que participó en el proyecto otra vez es un proyecto que ha llevado más de 10 años desde el diseño del instrumento construcción del instrumento plan de plan de las campañas selección de objetos inicio de las observaciones y yo he tenido la fortuna de de haber podido estar ahí durante el primer año de de observaciones y de haber podido estudiar uno de los casos que considero más interesantes pero es importante recordar que esto es un trabajo esto es un trabajo en equipo y que en esto han trabajado por lo menos 80 personas no sé exactamente al final cuántos llegan a ser así que creo que ya con esto lo terminamos muchas gracias a todos por por estar aquí escuchando y por dejarme hablar de mi trabajo y si alguien tiene preguntas podemos pasar ahora muchas gracias Alejandro muchas gracias por la charla tan interesante a ver ¿hay alguna pregunta? te está diciendo por aquí muchas gracias gracias Alejandro por el chat a ver ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿sí? ¿sí? sí Jesús adelante adelante muchas gracias Alejandro por la charla ha sido muy instructiva yo tenía un par de preguntas la primera está relacionada con el tipo de sampling que hacéis a vuestra curva y si puedes volver a la transparencia esa curva que realmente la anterior está lo que veo es que tienes como del orden de 14 puntos que es más o menos el número de máximos y mínimos que tienes en esa curva mi pregunta es teniendo en cuenta que el número de puntos es equivalente al número de máximos y mínimos ¿es realmente suficiente este tipo de sampling para asegurar que este es el periodo? a ver en este caso bueno el número de puntos que tengo son unos 60 no yo solo cuento los tuyos me olvido del anterior no no en esto son unos 60 no son 14 lo que yo veo aquí en puntos con colorines como son como 14 no claro eso en realidad todos estos que se ven aquí es nuestra campaña de 2019 no es lo anterior o sea si te fijas aquí lo anterior es esa curva de ese lado de antes márcamelo por favor si puedes esa curva implica todo esto eso es lo nuestro eso es 2019 lo anterior es esto que son como 300 medidas o sea que cuando nos vamos aquí todo esto es lo que tomamos en 2019 que son 60 medidas hay diferencia de colores esto es porque esta curva está sacada del artículo y quizá tenía que haberla vuelto a hacer porque en verano de 2019 hubo que hacerle una intervención al instrumento hubo que cambiar unos componentes y entonces no podemos asegurar que no exista un pequeño salto en las velocidades antes y después de la intervención así que a la hora de trabajarlo tratamos como dos series de datos independientes pero todo esto es lo que tomamos en 2019 esto no es nada de otro equipo no hay nada de otro equipo aquí o sea si todo esto es de 2019 no hay nada de otro equipo o sea que el conjunto puede medir los círculos digamos que no están rellenos como los rellenos todos son los datos ¿no? sí todos todos y es más en realidad el punto donde mejor queda definido el periodo son esta parte de aquí y esta parte de aquí es donde mejor lo definimos sí efectivamente yo me había fijado solamente pensé no entendí que realmente solo teníais los que son rellenos no no claro si fuera solo con estos no habríamos no habríamos podido este este muestreo es adecuado más o menos primero si tomas muchísimas medidas y entonces las distribuyes aleatoriamente y tarde o temprano muestreas bien la curva o si ya sabes a por lo que vas el que hicimos más o menos a ciegas es este del principio por ahí mi pregunta con los datos parciales efectivamente que es el hecho de que ya conocías que tenía que haber una cierta periodicidad y por lo tanto eras capaz de hacer una especie de stacking poniendo la fase y amplitud de manera que lo vieras no no claro luego esto no lo muestro aquí pero en el artículo está si alguien tiene interés en profundizar más además de este de este modelo con nuestros datos hay un modelo conjunto con toda la serie de datos histórica y el modelo conjunto está en realidad mejor los parámetros están mejor determinados que en cualquiera de los independientes el conjunto al final son como 400 medidas es una barbaridad bien la siguiente pregunta es teniendo en cuenta mi edad estoy muy interesado en el futuro la pregunta es has comentado acerca de la velocidad radial y la curva digamos el gráfico este que nos ha mostrado y tal hasta 2017 pero lo que realmente me interesa son los ELTs has mencionado que lo que vais a hacer es la caracterización cuando lleguen y también has hablado de las estrellas próximas al sistema solar y mi pregunta es teniendo en cuenta las características del ELT a cuántas porque me imagino que lo que quieres hacer es caracterización en imagen directa ¿es correcto esto si lo entiendo bien? No, a ver la idea bueno por un lado imagen directa se quiere hacer lo que pasa es que en esto ya no soy un experto en esto estoy entrando yo nada más así que si meto la pata aquí no me lo tenéis muy en cuenta pero la idea es hacer imagen directa de las estrellas más cercanas porque en ese caso incluso con óptica adaptativa estás muy limitado por la separación angular en principio próxima B es posible por separación angular hay un planeta del que aquí no he hablado porque con Expreso en realidad no podíamos decir nada todavía que es próxima C que se detectó hace alrededor de bueno se presentó hace unos meses y que no está completamente confirmado todavía bueno hay indicios pero no está completamente confirmado y ese tendría un periodo de 5 años si ese fuera real ese se debería poder hacer de manera bastante trivial entre comillas en imagen directa con el ELT y luego además hay algunos otros en el vecindario solar que se van a poder hacer creo que el planeta en la estrella de Barnard se va a poder hacer pero el problema es el que es que estás muy limitado por separación angular así que no nos podemos ir muy lejos de nuestro sistema solar que es otra una de las cosas que da importancia a conocer bien nuestro sistema solar nuestro vecindario solar porque al final mucho de lo que vamos a poder caracterizar en detalle va a ser nuestro vecindario solar y en mi opinión hasta ahora no está muy bien caracterizado es una cosa que nunca se han hecho campañas muy exhaustivas bueno Cármenes la ha hecho en Estrellas M pero de manera general no se ha hecho demasiado y pero a lo que iba con Jaires que es un espectrógrafo de alta resolución que se va a poner lo que se quiere hacer no es directamente imagen sino espectroscopía de la imagen directa o sea se quiere hacer una espectroscopía de la luz reflejada del planeta y eso es un proyecto muy muy ambicioso y dentro de exoplanetas creo que se puede hacer próxima vez y muy pocos otros casos muy muy pocos muchas gracias esta es la última parte es la que quería oír efectivamente hasta donde podíais llegar muchas gracias vale muchas gracias Felipe Gómez tiene una pregunta que voy a la puesto aquí en el chat entonces lo voy a leer dice gracias Alejandro muy interesante una pregunta ¿podrías explicar un poco más en qué parámetros os fijáis para determinar si en vez de un planeta hay dos orbitando la estrella? vale entonces vuelvo aquí vale normalmente lo que se hace para esto a día de hoy es básicamente una comparación de modelos tú primero asumes que no hay por ejemplo que no hay nada y intentas ajustar un modelo que implica que no hay nada nada sería una línea recta a los datos que en este caso por ejemplo es evidente que no es el mejor modelo luego lo comparas con un modelo como sabes que todas las estrellas rotan todas tienen actividad puedes compararlo con un modelo donde solo hay rotación de la estrella y solo hay actividad que viene a ser este luego lo que haces es pensar ¿y si tiene un planeta? y entonces una de las cosas que puedes hacer la forma que está hecho esto por ejemplo es añadir una kepleriana o sea la curva de un planeta dentro de una simulación de Monte Carlo con los parámetros iniciales prácticamente ciegos por ejemplo decirle que hay un planeta que tenga un periodo pongamos entre un día porque nuestro muestreo la distancia entre puntos no permite buscar nada más corto y 100 días y entonces buscas a ver a qué conjunto de parámetros converge ese modelo y y voy a salirme un momento de la presentación y y y y y claro cuando te converge a una distribución razonable puedes pensar que tienes algo por ejemplo esto es esta distribución de parámetros es muy limpia esta es justo la que hay en el artículo si no hubiera nada por ejemplo esta que es la distribución de periodos, probablemente quedaría plana completamente. O sea, te queda que todos los periodos tienen la misma probabilidad. O si hay varias señales con una intensidad similar pueden quedar una distribución multimodal. Luego, una vez que tienes la convergencia hay una serie de indicadores estadísticos que te dicen si ese nuevo modelo más complejo que el anterior es estadísticamente significativo. Una vez que tienes tu planeta pues lo que haces es repetir el proceso pero probando qué pasa si tiene dos planetas. Y en ese caso no asumes el primero como cierto, sino que vuelves a ir a ciegas para los dos. Que es básicamente lo que decimos aquí. que fue suponer que probar qué pasa si hay dos y asumir los periodos a ciegas. Y obtuvimos una convergencia bastante buena. Déjame ver si lo tengo también por aquí. Claro, esta es la del segundo. Y es bastante buena aunque por ejemplo la curva del periodo no es tan limpia como la otra. Quedan residuos alrededor que es una de las cosas que nos hacen sospechar un poquito que bueno, quizá no tengamos precisión suficiente para verlo al completo. además la amplitud por ejemplo se separa de cero está en el orden de tres sigma pero es muy muy al límite. No no estaríamos completamente 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 convencidos. Y bueno, básicamente es eso. Vas probando añadiendo un planeta más un planeta más hasta que lo que obtienes es que estás haciendo un modelo que no es más significativo que el anterior. Si estás añadiendo un grado de complejidad excesivo y entonces paras y sabes que ahí ya no puedes obtener nada más. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta también por el chat de Luis Colina. Alejandro, gracias por la charla. ¿Podrías comentar un poco más qué biomarcadores se podrán detectar con Hi-Res y el TIP y qué tipo de atmósfera se podría esperar de próxima vez dados los parámetros que ya conocéis como la masa, distancia, periodo, etcétera? Pues de los biomarcadores la verdad es que creo que se podrá oxígeno pero no estoy completamente seguro de qué es lo que va a a poder hacer porque a ver si ahora mismo no recuerdo cuál es el ahora mismo no recuerdo cuál es el rango espectral de Hi-Res sé que al menos oxígeno sí y no sé si se podrá hacer algún dióxido de carbono. La verdad es que si puedo completar va a cubrir visible e infrarrojo cercano. O sea, serían básicamente los mismos que se pueden hacer con Carmen solo que con mucho más flujo y mucha más resolución. Sí, oxígeno, ozono, vapor de agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono y metano. Básicamente eso es como grandes paquetes. Vale, y luego sobre la atmósfera de próxima, pues la atmósfera de próxima es una complicación porque por un lado por masa pues creemos que puede ser similar a la Tierra, un poquito más grande pero no mucho más. Lo que ocurre es que la radiación que recibe pese a estar en la zona de habitabilidad es diferente porque próxima es una estrella muy diferente al Sol y se piensa que podría recibir una cantidad de ultravioleta y de radiación ultravioleta de rayos X mayor de la que recibe la Tierra. Luego además está este problema de aquí que es las llamaradas de próxima son de verdad son un problema muy serio. En particular cosas como estas super llamaradas donde se vuelve tan brillante según algunas simulaciones si este tipo de llamaradas fueran habituales podrían eliminar la atmósfera del planeta si el campo magnético no es lo suficientemente intenso. Lo que ocurre es que no sabemos nada del campo magnético del planeta porque no sabemos nada sobre su composición así que creo que vamos a ir bastante a ciegas hasta el momento en que apuntemos el telescopio y veamos qué es lo que hay. Muy bien muchas gracias pero del campo magnético no sabéis nada ¿no? No, a ver para sabemos la masa podemos asumir que si la composición fuera similar a la de la Tierra podría ser que tuviera un campo magnético como el de la Tierra no está claro porque en principio próxima podría estar en acoplamiento de mareas con la estrella si está en acoplamiento de mareas eso quiere decir que gira muy despacio y en la Tierra si no estoy equivocado el campo magnético depende mucho de la rotación del núcleo de la Tierra si si el núcleo de próxima por culpa de que el planeta no gire es diferente o rota más despacio pues podría ser más débil pero el caso es que en esto creo que estamos entrando en un territorio muy desconocido que no estoy seguro hasta qué punto ni siquiera la teoría la tenemos es sólida así que es muy difícil saber nada sobre cómo es el campo magnético de próxima Muchas gracias No sé si hay alguna otra pregunta más Yo sí que tenía un par de preguntas la primera es creo que no me me he enterado muy bien no sé si en el trabajo que hizo Guillermo Anglada en el año 2016 ellos corregían por la curva de rotación de la estrella o eso ellos no lo hacían Corregían de una manera un poco más simple que corregíamos nosotros lo que lo que ocurrió bueno lo principal es que salvo en una campaña en concreto el muestreo nunca fue tan bueno ¿Dónde están los datos? Vale nosotros déjame vamos a notar nosotros podemos ver este cambio súper limpio aquí y ellos durante en toda esta parte eso no se ve porque las medidas se tomaron de manera más o menos aleatoria y podías estar tomando tres este mes dos el mes que viene y entonces no se ve nada esta campaña que hicieron aquí ellos tenían el equivalente a algo así nada más así que tenían una indicación e hicieron una corrección pero fue una corrección mucho mucho bastante menos sofisticada que la que hicimos y fue suficiente para lo que para lo que ellos tenían pero era era algo que era era mejorable pero dependía mucho de las propias observaciones para mejorarse era no solo del análisis vale y luego la segunda pregunta es en referencia con un artículo que salió en el año 2017 sobre la presencia de polvo sufriendo la presencia de un cinturón de asteroides en torno a próxima y utilizando datos de alma pero que después se refutó porque parece ser que coincidió con un flair ¿se sabe algo más? ¿se ha investigado con estos instrumentos con Spitzer ¿hay alguna indicación de un exceso de polvo en el sistema? Creo que no hay indicación en la ¿cómo se llama? en la función de densidad espectral sobre ningún exceso de polvo recuerdo ese artículo y claro lo que no sé es hasta qué punto claro coincidió con un flair eso es un problema pero no sé hasta qué punto en realidad fue todo lo que se obtuvo fue un efecto espurio por el flair en ese mismo artículo creo que marcaban la presencia de un exceso de brillo a la misma distancia en la que luego acabó estando el candidato a planeta próxima C que se que se vio en velocidad radial y entonces aunque ninguna de las evidencias es sólida son varias en la misma dirección creo que es algo bastante complicado ahora mismo y no está completamente cerrado ya veo vale vale muy bien pues muchas gracias pues no sé si hay alguna otra pregunta más pues si no hay ninguna pregunta más pues muchas gracias Alejandro y muchas gracias a todos por atender el seminario y nos vemos la semana que viene el ponente el ponente de la semana que viene es José Caballero y creo que ha puesto por aquí en el chat que nos va a hablar bueno dice que nos va a contar algo relacionado con la charla de hoy la próxima semana a ver no sé que me están poniendo los mensajes no vale bueno pues Finding Better World ese es el título pues muchas gracias José y nos vemos la semana que viene muchas gracias Alejandro muchas gracias a todos muchas gracias por invitarme y por asistir gracias hasta luego hasta luego